y me gusta esta edición porque tenemos un jebo que cuando él se sienta ahí y rompa hablar él siempre rompe las redes siempre se viraliza ¿de quién estamos hablando, Bulbu? bueno, parece que es Calle West pero no es Calle West bueno, todo es posible tenemos a Kendo Caponi bye yo dije, él va a hacer la entrevista así lo iba a intentar, pero no puedo respirar bien papi, pero tú estás bien así calado tienes que... me afeite ahorita ¿cómo tú estás, mi amor? qué gusto verte estoy bien, gracias a Dios y qué gusto verte bien porque tú eres un tipo bien talentoso y de verdad que cuando Dios deposita un talento en alguien hay que usarlo porque si no se nos daña y para mí es un gusto poder hablar contigo nunca había tenido la bendición de poder hablar contigo ¿verdad? tantos años eso es así el demonio de la tinta siempre he tenido la curiosidad ¿por qué el demonio de la tinta? pues qué te digo, mira pues no fue como que ni planeado tan siquiera fue que yo había hecho una canción que se llamaba el demonio de la tinta y después una colaboración que hice con Arcángel al comienzo de mi carrera y yo empezaba así las primeras barras el demonio de la tinta y desde ahí como que me quedé la gente, mira el demonio de la tinta el demonio de la tinta y desde ahí me quedé después de eso empecé a tener muchos problemas en mi vida y me recuerdo que un pana vino y se me acercó y me dijo ¿qué no? yo creo que eso es lo del demonio deberías de cortarlo un poco para que las bendiciones puedan entrar y yo le dije voy a pensar esta semana o sea que yo soy creativo voy a pensar esta semana a ver qué me pongo y después la otra semana subí lo del Dios del Rap y me dijo ¿qué no? pero yo creo que lo empeoraste ahora ya bueno pues me rindo ya está no pero se oye mejor el Dios del Rap sí, no y realmente no es que yo soy una persona que 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 Dios y yo soy sumamente creyente yo soy cristiano pero yo más lo hago por la faceta de que es lo creativo de que ahí como está el Dios del Trueno el Dios de la Tierra el Dios del Agua tú eres el Dios del Rap claro a eso me refiero sí, pero lo del demonio lo mejor yo entendí a tu pana porque lo que uno declara con la boca es lo que es claro y tú sabes que el enemigo siempre está bien puesto este presto ahí para buscar y atacar sí y hubieron ocasiones que fanáticos me gritaban demonio que esto que lo otro y yo estaba en otros países y y la juventud me lo o sea me gritaba y yo decía hermanos el chamaquito puede ser mi nene entiende y yo y llegaba y de vez en cuando uno como quiera tú sabes que se sale de la línea cuando uno está creando en el estudio pero trato de de minimizar el el nombre ahora Kendo tú siempre en las redes sociales y y en diferentes entrevistas has dicho eh voy pronto voy a lanzar música pronto no los voy a defraudar y cuando venga vengo corrido sí y ahora vienes corrido sale no sale claro habla la real pues lo que pasó fue en el momento que yo salí yo salí pues con todo el hambre del mundo que pues vieron que va 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 hice mi cosita tuve todos los premios etc y pues hice de todo pero ya el siguiente año yo eh tenía tenía muchas cosas en mí como persona ya no era ni ni siquiera el artista tenía muchas personas o sea muchas cosas en mí yo mi familia habíamos compartido muy poco este más bien lo que yo podía compartir con mi familia era llevármelo para los mismos eventos y los mismos shows o sea no no tuve tiempo de o sea de salir puesto para la música tanto que que el primer año se lo dediqué completo a la música y el segundo año pues empecé a visualizar había artistas nuevos o sea los J. Cortés no estaban los Search no estaban o sea ahora había un Osuna un Anuel que eran élite que en aquel tiempo estaban comenzando o sea eh todo había pasado como que muy rápido y y yo dije pues mira voy a matar dos pájaros de un tiro voy a darme un año de descanso yo y dedicación para la familia y voy a volver a renacerle la música o sea voy a empezar a practicar de nuevo voy a empezar a a encontrarme ¿me entiendes? o sea no quería dar el mismo kendo de toda la vida o sea y y pues trabajamos un año duro entrenamos o sea compartí con mi familia se dediqué a mi familia hice todo lo que necesitaba hacer inclusive encontrarme otro yo ¿me entiendes? la música ¿cómo encontrarme otro yo? ¿cómo que encontrar otro yo? ¿a qué te refieres? pues que te digo ahora en el momento que yo salí el rap estaba caído en el momento que yo que yo caí que preso el rap estaba en tendencia yo no quería tampoco aunque ese es mi fuerte o sea mi fuerte yo no quería tampoco salir disque a levantar nada ni a recoger nada o sea yo quería darle a lo que estaba o sea yo no y y era algo que no estaba dentro de mi área de confort ¿entiendes? entonces pues yo necesitaba entrar practicarla ahora los versos son más cantados ahora si te das cuenta si hay letras pero esta esta etapa de la música no se enfocan tanto en la letra sino el flow sustituyó más la letra que el que el que el ¿entiendes? entonces sí que eso pasa mucho en el rap en el perreo claro que la letra es un poquito más vaga y más es el flow del sonido la pista en el rap en el trapo tú tienes que estar pesado con una lírica entonces yo dije pues mira hermano si yo puedo ofrecer algo yo creo que yo puedo ofrecer exactamente lo que está pasando pero a mi forma pero con muchas letras ¿entiendes? es lo que se distingue porque tienes un duro ahí claro y y no está pasando y no está pasando respetando a todos los colegas ves que ellos pues tienen que dar o sea que esa área está vacía claro pero esa área está vacía no creo que haya un artista que dé más poches que yo en una canción pero ¿por qué no existe un artista en la actualidad que esté más fuerte que tú zumbando poncho barras, versos chanteos durísimos pues no te diría que porque no tienen la capacidad porque hay grandes artistas y grandes exponentes pero creo que no está quizás dentro de su gusto quizás no lo encuentran necesario a ver que el kit le funciona la receta y viene con la misma receta por ahí para abajo y quizás meten una que otra cosa pero ¿me entiendes? cuando a un artista le funciona una receta no tiene por qué cambiarla y pues los que están le han funcionado a su manera creo que no tienen la necesidad de tratar de pasar el trabajo extra que un artista como yo tiende a pasar que está cuatro días puede estar en una barra hasta que salga y se para el productor y se para el que quien esté coachando se para a todo el mundo hasta que la barra salga y pues ese es el amor al arte que tienen casi siempre los compositores como yo ¿me entiendes? y yo dije pues ¿sabes qué? voy a preparar música de esas y ahora tenemos un disco entero ¿qué suceso de la vida de Kendo? todos tenemos sucesos que nos marcan pero siempre hay ese que que marcó tu vida de una forma que te hace ser como tú eres tan controversial que escribas de esa forma que tú escribes tan pesada si nos puedes contar pues yo creo que que no importa en qué parte del mundo tú estés yo siento que que todos tenemos un comienzo un dolor una alegría a nuestra forma ¿ves? pero pero la vida es vida y no se deja de vivir de maneras especiales o no especiales yo creo que a mi forma yo he vivido lo mismo que vivió un multimillonario de cuna quizás no profundizó tanto en unas cosas pero quizás sí en otras ¿ves? yo tengo mi sufrimiento él tiene los de él y la vida es vida y se vive de una sola forma ¿entiendes? no hay otra y yo siempre he dicho pues mira yo creo que la manera correcta es vivir y y escribir vivir y escribir o sea si tú vas a hacer una canción a una nena no creo que hay una mejor manera de tú cerrar los ojos y decir déjame pensar en una en una anécdota de alguien que quise mucho o de una nena que me cantó en una discoteca o sea todo el mundo tiene años en la tierra de vivencias diarias 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 hay tantas cosas que tenemos en coincidencia sin saber ¿me entiendes? y yo digo no hay por qué meterse detrás de una máscara y detrás de un disfraz para uno lograr ser alguien especial o alguien conectivo ¿entiendes? hay gente que 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 fuerzan con toda la fuerza de ellos voy a conectar con la persona deja ver qué mentira doy o déjame ver qué de qué hablo quizás si ¿me entiendes? si decides ser persona vas a conectarle una porque es que tenemos un mundo aquí yo me meto arriba de la misma forma que tú te metas arriba y tú guías tu carro de la misma forma que yo guío el mío ¿me entiendes? el vecino mío tiene un Toyota y tacorroyo pero yo no tengo el carro que tú tienes pero seguía de la misma forma seguía de la misma forma ¿no? claro claro se le abren las puertas para arriba al mío hay excepciones mi carro no está customizado pero bueno y pues por eso es que yo y dije yo me la voy a gozar miren en el momento que llegó la fama yo no tenía había un montón de cosas también la fama cambia la persona la fama juega ¿por qué tú crees que la fama cambia a las personas? pues cuando por lo menos en mi caso yo crecí ¿para mal o para bien? para las dos para las dos porque yo crecí con un montón de inseguridades de que a alguien no le gustara lo que yo era capaz de hacer de que la gente quizás no aceptara algo mío y eran un montón de inseguridades de haber por tanto tiempo haberme ido tan mal por tanto tiempo y quizás yo creía que esta vez sí me iba a salir y esta vez sí iba a pasarla bien y de que no y todas estas cosas cuando la fama yo vi empiezan los yo-yo quizás fue tu Romani el que logró que tú salieras en la revista pero como el fanático te dijo que eras tú cuando llegaste a tu casa tú dices no fue Romani el papi fui yo si yo sí es que está duro ¿entiendes? entonces el artista entra en esa metamorfosis de entender que un equipo de trabajo da el otro 50% en ocasiones del 60 el 70 por encima del artista y hay muchos artistas que no lo entienden ¿entienden? entonces empiezan con el yo-yo no porque la canción mía fue la que se pegó porque yo sí es que doy la cara porque yo sí es que tengo la imagen porque yo soy y todas estas cosas empiezan a dar a tu ego y a tu identidad y llega el momento en que te crees más de lo que de verdad eres que crees que ¿entiendes? y hay veces que se te va la mano empiezas a actuar de una forma abusiva y en el momento que esas cosas empezaron a pasar en mí fue una explosión total yo lo que hice fue meterme en problemas 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 y yo nunca dejé de amar las cosas que yo amé por lo menos o sea yo siempre fui a mi caserío a mi barrio mis amigos son los mismos de toda la vida este pero sí llegó un momento en mi carrera en que me encontré con un amigo y me dijeron no porque es que tú no quieres entender y no recuerdo bien entre la discusión que me dijeron no no pero tú no eres el mismo y yo decía pero que yo no soy el mismo como que no tú no eres el mismo mira tú no hacías esto tú no hacías lo otro tú no eras así con la fama no eras el mismo claro exacto que no eres el mismo decían y eso te chocó claro me chocó porque yo yo amaba a mis amigos era mi familia y y me estaba sintiendo incómodo como que yo no soy yo soy yo el mismo claro yo soy no 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 eres y tú no hacías esto y en ese momento cuando llegué a mi casa traté de ser de pensar como yo era y se me había olvidado como yo era como eso pues no me acordaba como es que ellos decían que yo era tu vida antes de ser famoso claro o sea ya no recordaba cual era la actitud que yo tenía antes de que tipo de humildad ellos hablaban como era que yo funcionaba el ser humano es adaptable entiende lo que no te mata en 30 horas te vas te vas a adaptar o sea y uno borra bien rápido a las cosas malas el cuerpo desecho a lo que no lo necesita entiende yo digo que yo tengo como no sé si es que me han pasado muchos sucesos negativos que yo los bloquea a bloquear pero ese bloqueo me funciona para lo mal y lo bueno entonces muchas veces no me acuerdo de muchas cosas a mi me pasa hace no hace como dos tres meses le escribí a mi hermana y le dije necesito una foto de mi mamá y ella me dijo diantre José ¿de dónde sacamos una foto de mamá? y yo le dije no sé tú habla con los que son tíos de nosotros yo no hablo con mi familia yo la conocí después de ser famoso y yo no trato de no hablar mucho con ellos y le dije porque se me estaba olvidando la cara de mi mamá y no te gustaría como que tatuártela no te veo ningún tatuaje no porque yo hice una promesa con mi mamá de no tatuarme que increíble eso es un buen se me está olvidando la cara y me dio sentimiento eso es un buen tema Kendo nunca habíamos hablado de esto pero tú eres de los pocos artistas que no tienen tatuaje y casi todos los artistas plasman en su piel cosas bien importantes en su vida como la familia la mamá ¿por qué? yo tengo bien pocos recuerdos de la familia cuando era joven porque yo creo que fue de 4 a 6 años cuando la familia me entregó a servicios sociales ¿por qué tu familia te entregó a servicios sociales? pues porque mi mamá era paciente de HIV y ella consumía droga era adicta entonces mi papá también o sea ellos eran una pareja difusional pues yo no recuerdo muy bien es como como tú sabes que uno tiene los recuerdos en mini video y fotografía así que uno recuerda y yo recuerdo que luego yo vivía con con mi abuela luego yo recuerdo que mi abuela estaba parada frente a un espejo y ahora yo recordando esa imagen yo no sabía que yo estaba de frente al camino o sea yo no yo ni me imaginaba que eso que yo estaba viendo ahí era el camino a mucho sufrimiento que venía porque mi abuela la imagen que tengo era que mi abuela estaba de frente al espejo se estaba cambiando yo era un nene mi abuela se desvestía al frente de mí ¿sabes cómo son las abuelas? y mi abuela le faltaba un seno tenía cáncer terminal entonces esa era la imagen que yo tenía de mi abuela yo no recuerdo a mi abuela con los dos senos yo recuerdo a mi abuela sin un seno y ese mismo cáncer la llevaría a la muerte y justo ahí en ese momento ya mi familia se sentaba y decidía no querer criarme a mi hermana entonces en ese momento pues nos dieron la adopción pues en esos lapso de tiempo yo dentro de a poquito recuerdo yo recuerdo que una de las enseñanzas de la iglesia porque mi abuela era pentecostal de esta evangélica reventada que decía que el cuerpo era el templo de Dios que no se marcaba recuerdo una vez que también se lo comenté a mi mamá que lo había aprendido de mi abuela y me dijo si nunca te tatúes bebé mira que linda tú tienes la piel y fueron como que recuerdos bien pequeñitos que los arrastré en un bultito pequeño toda la vida toda la vida toda la vida toda la vida y cuando me tocó marcarme yo dije mira en verdad no 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 es necesario o sea yo no es necesario si mi vida hubiera sido en la calle nunca fue necesario yo me entiendes poner presión en la calle por un tatuaje tatuaje no le va a meter miedo a nadie yo me quedo bien impresionada como tú hablas como tú hablas del temor del señor de lo que tú sientes por él y sé que has tenido tus sucesos en la vida tus episodios de depresión claro quizás que no te has encontrado y suena medio contradictorio pero es real sí que puedas amar a Cristo tenerlo en tu vida y presente porque lo has mencionado claro en ese número de ocasiones en la entrevista y y cómo te sientes en este momento de tu vida que no te sientes pleno te sientes en paz pues qué te digo mira en este momento de mi vida yo me siento aunque suene raro me siento como preparado para la guerra esa es la realidad y fue lo que hice este año preparé mi círculo preparé las personas cercanas a mí me preparé yo emocionalmente espiritualmente o sea porque tengo de frente las metas más grandes de mi vida y yo tengo claro que cuando me entiendes se va se va a lograr meta o sea el enemigo pone traba y aparecen enemigos amigos torcidos o sea aparecen mil cosas y yo sé que el camino va a ser un poquito fuerte porque pues vamos a luchar vamos a luchar quizás por un primer lugar un segundo un tercero hasta donde llegue pero lo que yo logre en esta vuelta va a definir mucho lo que va a ser los últimos años de Kendo Kaponi en la tierra como persona como mi familia ¿y qué quieres dejar en la tierra? ¿qué es ese legado que sea el último que tú digas quiero que me recuerden así? pues mira todo líder le gustaría ser recordado como compasivo como misericordioso pero si fueran a recordar a Kendo a mí me gustaría que me recuerden como como algún tipo de ejemplo de que se pueda hacer o sea quizás uno no logre llegar a lo más alto de la cúpide pero es que no no hace falta estar en el número uno para sentirse como el número uno ¿me entiendes? la gente está bien claro tú puedes vivir exactamente lo mismo que viven los mejores a tu manera ¿me entiendes? ¿cuál es el problema? que quisiste tener un Lamborghini quizás no puedo tener 20 pero tengo uno aunque sea con esfuerzo aunque sea con sacrificio lo tengo nadie me lo contó quizás el día de mañana salgo de él y no puedo ni con él ¿me entiendes? o sea la vida divarea y uno tiene que estar listo a no aferrarse a nada material darse cuenta que la que las personas que te acompañan en el camino es lo más importante ¿me entiendes? que son las personas que son capaces de taparte cuando en el momento que te caes mira pues te tapé nadie se dio cuenta que te caíste levántate brother ¿tienes un equipo de trabajo ahora mismo? sí, claro tengo un equipo nuevecito lo acabo de montar nuevo, claro ¿y cómo te sientes? ¿te sientes baqueado como decimos nosotros? pues sí respaldado que te aceptan como tú eres que te van a dirigir que canalizan tu vida ¿te sientes seguro? claro y lo más importante es que que cuenta mi voz porque hay muchos artistas que tienen una gran carrera y su voz no cuenta entonces ¿de qué te vale crear en el estudio? ¿de qué te vale ser artista si lo que vas a crear no es lo que se le va a mostrar al mundo ¿me entiendes? o sea y aquí muchos de los artistas sabemos que quizás la canción a quien le apostaste no fue la que dio y fue a la menos que pensaron aquí nadie sabe realmente cuál es la que va a funcionar el artista tiende a ser creador y simplemente hay que disparar y disparar y disparar y más en este tiempo que está consumiéndose todo tan rápido tan rápido tan rápido pues yo yo creé desde 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 la que gran momento de llamar de logro de logro de logro yo creé desde la prisión y creé todo el tiempo y y yo sé mira tú sabes que que yo tantas cosas que hice en mi vida y yo dije y terminé preso por una pelea y me pusieron de pillo se mofaron de mí se rieron contaron el final de mi vida el final de mi historia cerraron el libro lo engavetaron y lo dejaron coger hasta polvo jurando de que se había acabado el capítulo de mi vida pero muchas personas quizás has pasado gracias amor quizás has pasado por algunos manejos distintos pero todos apuestan a ti y todos son locos con agarrarte porque saben el diamante que tú eres es que Kendo lo dijiste un diamante mira Kendo fue responsable de muchas carreras como fuiste parte de la carrera de Don Omar fuiste parte de la carrera de Farruko fuiste parte de la carrera de Coscu de tu gran hermano Coscuyola eso todo el mundo en las redes saben que ustedes somos un gran amigo al chien amigo ¿cómo eso? yo quiero que explique esa relación ¿qué te digo? es una relación tediosa porque pelean mucho de momento están juntos y pelean háblame de eso porque porque Coscuyola fuera de que tiene muchas cosas que se parecen a mí inclusive él se llama José Fernando igual que yo ¿entiendes? pero no es cuando nos ves juntos que te das cuenta que en verdad no nos parecemos tanto físicamente es cuando me viste hoy por la tarde al otro día por la noche y al otro día cuando checas tu recuerdo dices coño como que se parecen mucho pero en verdad no se parecen la crianza de él aunque él es una persona también bien temorosa de Dios la crianza de él es totalmente distinta a la mía en el momento que nosotros nos juntamos él había vivido lo que yo no había vivido y yo había vivido lo que él no había vivido y complementaron claro y complementamos yo nunca había montado en carros caros pero él nunca había visto lo que pasaba realmente dentro por un cacerío ¿me entiendes? o sea y no era por ni por mal ni por bien simplemente que la vida nos empezó los caminos distintos pues él y yo nos llevábamos súper bien y nos entendemos con cuyo eres de las personas que yo lo puedo mirar y él sabe lo que le estoy diciendo y yo le entiendo es clarito lo que me va a decir con una mirada y no todos los ojos te hablan ¿entiendes? o sea tú tienes que conocer unos ojos bien para que te hablen pero eso mismo hace que que también tengamos tengamos muchas peleas chocan claro porque yo sé cuando él viene con una listería ¿entiendes? y él no quiere admitir que es una listería ¿entiendes? y tú sabes que es una listería yo sé una listería y se lo digo estás listeando papi ok ¿y qué te dice? que no está listeando ¿entiendes? y ahí empieza no yo lo cojo ya tú sabes lo mandó para el carajo se pone más bravo que yo yo le digo que nunca ha sido más bravo que yo y por ahí arrancamos y meses sin hablarse ¿se han enredado a pelear o no? no nunca nos hemos enredado a pelear yo creo que hemos mantenido eso porque sabemos que desde el momento que pasemos eso yo también creo mucho que cuando tú tocas algo que tú quieres y lo tocas con maldad y con odio tú vas a dañar algo para siempre ¿entiendes? y nosotros nunca hemos pasado esa raya pero pero hemos estado que si nos encontramos va a pasar y lo que hacemos es que pues va a pasar que se van a caer si algo algo puede pasar porque tenemos mucho coraje ambos él por su información y yo por la mía ¿y qué va a pasar con los mejores del mundo? ustedes anunciaron ese álbum hace unos meses atrás de momento pum la gente que todo el mundo estaba activo con esa propuesta musical va a ser una peste terrible Kendo Capón y Coscullola por primera vez en un proyecto musical ¿qué ha pasado con eso? habla la real Kendo no, no el proyecto está activo en el no nos hablamos pero está activo no, no, no nos hablamos inclusive el que llamó es él el ogro el ogro es él el ogro es él sí, sí, ese es él sí, porque ya interrumpiéndote la entrevista sí, yo te digo que siempre está en todo ¿entiendes? ese es él ese es él so el proyecto está activo lo que pasa es que yo tengo que terminar cosas en mi carrera y por muchos años yo dejé todas las cosas que tenían que ver conmigo tiradas para ponerme para las cosas de él o para ponerme para lo que le interesaba a él y al final del día él sacaba más provecho que yo y yo terminaba encojonado pero cabrón usted terminaste haciendo el choli ¿entiendes? pero bueno que me pase porque me puse para él no me puse para mí pero no te hizo parte de pues seguro la canción que cantaba con él y se acabó entonces cuando le tocaba el cambio de ropa ponía a Sayon o a Yomo usted se ama y yo pero dame el cambio de ropa a mí ah para que tú tú le metes tu performance y lo que él se cambia claro para que tú veas como te robó la mitad del choli pero como él sabía lo que iba tampoco me dejaba él también me conoce que yo también iba en mi listería ¿entiendes? eso es una de las cosas que tiene en común pero pero ¿qué va a pasar con ese álbum? yo no quiero o sea olvídate de mí el público no quiere que un álbum como ese se engavete no tenemos nosotros tenemos un montón de cosas a punta de caramelo como dice todo el mundo en Puerto Rico yo creo que es el factor de juntar los calendarios ver lo que él le queda por hacer a mí lo que me queda yo tengo un contrato en una disquera también tengo que cumplir con mis cosas ¿qué te falta por cumplir con ese contrato? ¿y con quién es el contrato? yo tengo un contrato con la Sony ok ya mi álbum está realmente yo estoy como diría Santana estoy divariando porque lo que estoy es tratando de buscar una canción más dura que otra pero es relativo también ¿me entiendes? a saber si la que yo estoy buscando es la que tengo ahí hace rato lo dijiste ahorita exacto y la menos que te gusta es el palo de tu álbum claro el sentarnos es ver que yo estoy un poquito más libre de tiempo ¿entiendes? yo también quiero trabajar yo también quiero mostrar al mundo cómo preparé a Kendo Kaponi en esta etapa de la música demostrarme a mí mismo demostrar con mi equipo qué tan lejos podemos llegar con qué tanta fuerza podemos caminar y todo esto no lo puedo hacer pegado a Coscuyola eso tiene que ser solo no porque entonces Coscuyola y Kendo Kaponi pasa a ser algo que es como como un dúo sí pero diría yo como un dúo real sí pero es como es como que es como que algo que no se ha visto algo que es primicia algo que ¿cómo es la palabra? exclusivo o sea que es algo nuevo o sea Coscu no es algo nuevo aunque si saque cosas nuevas no es algo nuevo Kendo aunque saque cosas nuevas no es algo nuevo pero ya Coscuyola y Kendo Kaponi aunque ha pasado un proyecto claro no claro no y yo tengo tantas ideas esto de los mejores del mundo esto era realmente iban a ser dos discos realmente iban a ser José y José llegaron los dioses así era el primer disco que se desapartó después Emma lo hizo con Ozuna yo no tengo problema con eso ¿me entiendes? yo por allá y pero nos quedamos con lo de los mejores del mundo que realmente era como que el como que el extracto de todo y yo digo que que o sea yo tengo en la mente todo las ideas de los conceptos lo que quiero hacer el contenido que quiero o sea está todo pero hay un trabajo que hay que hacer bien fuerte ¿entiendes? y para hacer cualquier cosa sentarnos a hacer 12 temas ahí están nos avisan cuando tengan los videos ahí están los cheques me avisan te gusta siempre tener algo distinto ahora mismo mira tenemos esa cámara trisiste que la traíste y tú quieres hacer lo tuyo ahora como con tu vuelta con algo que te distinga a ti claro o sea es crear ¿ves? ya todo está hecho es como que tener conceptos claro so es crear intentar de ser artista ¿me entiendes? o sea demostrar que papi tú eres un artista completo tú te sientes ahora que vas a toda dijiste que tienes una actitud de guerrilla si no positiva claro es eso o sea en mi familia lo hablé inclusive yo vengo preparándome desde la prisión me echaron la culpa porque cogieron un teléfono que no era mío ojo no era mío el teléfono yo no sé cómo romper esa pared y taparla con jabón para meterle ese teléfono ahí no era mío pero lo cogieron y había un número de teléfono que decían que era de Puerto Rico pero no era mío entonces me metieron para el hueco un mes y pico el hueco es el calabozo hasta el área de castigo y no te dejan salir nunca de ese hueco en un mes y pico no inclusive yo creo que yo te enseñé una fotito de cómo era las pinturas que hiciste ajá porque solo te permite eso no tiene ventanas ni nada hay hay un cuadrito como de este tamaño así pero está pintado como cremita y se no se aclarece cuando está el sol y se oscurece ahí es que más o menos tú sabes en ese cuartito perdóname porque de verdad que no hay nada que hacer solo pensar y dibujar sí y dibujar entonces tú dibujas ajá dibujo entonces mi mi esposa en la prisión aquí te dan como una tablet de este tamaño que en el área de castigo te la dejan pero como no te la cargan porque estás en castigo o sea usted dura lo poquito que te dure cuando se te acaba los mensajes que se supone que lleguen a la tablet o te lleguen por carta ellos todas las noches te lo printean y te lo meten debajo de la puerta mira estos fueron los mensajes que te llegaron a tu tablet hoy o sea como ella sabía que yo estaba en el área de castigo ella lo que hacía es que buscaba cosas que me gustaban de Google eh eh cuánto falta para la inmortalidad y copiaba todo eso y me lo mandaba en un mensaje y yo estaba ahí leyendo que que ahora los nanobots este todas las cosas esas curiosas que a mí me gusta a mí me gusta todo eso y ella cuentos medievales todo el tiempo dibujos de cómo se hace un ojo de una forma especial entonces pues me me mandaba el ojo y la y la instrucción y pues ahí yo tenía mis cosas que ella me las mandaba y el policía no se daba cuenta y realmente me mandaba todos los días cosas para hacer ahí era la manera pero llega un momento en que el sistema está el sistema está hecho para fracturarte claro ¿me entiendes? y y te logra fracturar no es mentira cuando tú dices fracturar ¿qué tú sientes cuando estás fracturado cuando es el momento en que tú dices ya no puedo pues mira en todos en todos los seres humanos sucede distinto yo leí me recuerdo que yo leí en el momento cuando yo di cuenta que yo dije me rompió me fracturé fue que leí una vi unas fotitos que me enviaron y leí unas palabras de mi familia o sea que me dijeron que me habían escrito pues de amor y cositas y después abajo pusieron no pero cuando salga esto lo otro aquello y esas líneas me dejaron pensando y y antes a eso mi familia estaba pasando por un tipo de necesidades porque yo soy la cabeza de mi hogar ya yo no estoy pues empiezan a pasar un poco de dificultad y en ese momento me puse a pensar y yo dije mira tú sabes que hasta donde yo arrastrar a mi familia entiende porque el o sea lo difícil de ser líder o cabeza de hogar es que van contigo a donde tú digas y si fallas y te tropiezas van todos a caerse contigo en efecto dominio entiende o sea cuando tú le dices confía que es que vamos por el edificio para abajo pero mira pero es que yo creo no porque confía y se tira va todo el mundo abajo y ya cuando cae abajo todo el mundo desbaratado pierde casa carro economía quizás salud se pierden tantas cosas por irresponsabilidades de uno que yo terminé preso mi familia terminó esperando por mí y eso los arrastré hasta el final entiende y ahí es cuando entiende y por mi culpa y hoy día tienes tu familia sí claro y sólida bueno yo peleo muchísimo y siempre estoy peleando y eso es algo que tengo que arreglar pero tengo tengo mi familia y están ahí de pie y están sólidos ellos te centran porque la familia es algo que te da energía que te ayuda a anclarte a la tierra te sientes te sientes que tu familia te da eso sí claro y me conocen bien en casa saben cómo decir una palabra para que yo esté todo el día insoportable una sola palabra pero también saben qué hacer para yo estar feliz y decidir hasta salir vamos a hacer algo entiende me conocen me conocen ¿qué te gusta hacer con ellos? pues yo soy una persona bien bajo perfil yo es bien raro anoche que nos encontramos en un janguedito pues yo casi nunca jangueo yo casi nunca salgo yo en esa área como que envejecí yo si voy a pasar un buen día me gustaría ver una serie tirado en casa de las que no he visto es que también a lo mejor en la calle te sientes a lo mejor un poquito fatigado claro porque es que a diferencia de muchos de los artistas o de muchos jóvenes yo no tuve opción yo nací en la calle de verdad ¿entiendes? tú naciste en el fuego real de EPR mire el recuerdo más antiguo que yo tengo todo el mundo tiene el recuerdo más antiguo el recuerdo más antiguo que yo tengo en mi cabeza es yo cogiendo unos unos cojines de un mueble y acomodándolos debajo de un puente haciendo una casita para dormir de nene ese es el recuerdo más antiguo que yo tengo en la mente ¿qué edad? día entre nene y seis ¿qué? seis años ese es el recuerdo más antiguo que yo tengo en la mente yo tenía mi abuela yo vivía con mi abuela era que a ella la habían hospitalizado y yo había escuchado que mi hermana se había enterado de que nos querían dar en adopción y yo no sé por qué me enojé y me fugué y me fui con unos cojines y los metí debajo de un un puente un puente porque yo voy a vivir solo ahora y tú vas a ver ¿cuántos días estuviste ahí o hasta qué momento? no, no yo estuve como media hora después todo el mundo salió a buscarme me acogieron fui prófugo poco tiempo el palcarabo del pilaquete tienes una cama no, a mí siempre me cogen me muero contigo mañana voy pa' casa tengo frío y no pero pero bueno hice mi intento pero tienes una historia que que empodera muchos jóvenes a muchas personas y qué bueno que tienes la oportunidad de compartirla que no tienes ningún pesar de hacerlo ninguna vergüenza porque realmente todos cargamos con nuestro bultito ese es el tuyo y te hace el ser humano que eres hoy y yo yo te doy fe de que tú vas a ser más grande de lo que tú piensas que tú vas a ser si estás enfocado si estás porque tú la tienes Kendo claro y eso es amén yo mira el equipo está ahí que está ahí que si estoy mintiendo que me desmientan cuando se acabe esto ahora no porque hay gente pero pero yo soy de los que digo que yo no puedo guiar yo no puedo guiar porque yo soy muy inestable quizás ahora quiero una cosa ahorita quiero otra cosa pero tú lo sabes y eso y eso es bueno claro y soy explosivo y y que digo pues no yo le voy a decir esto cuando lo vea a mí no me importa y se lo voy a decir y en verdad no le voy a decir nada lo que quiero es decir lo que le voy a decir ¿entiendes? sí lo que quiero es decirlo yo no le voy a decir nada pero necesito decir que se lo voy a decir ¿entiendes? y hacer la pelea como si se lo estuviera diciendo y ahora que sí se lo acabé de decir ahora mismo y ahora va a haber a mí me funciona eso en los textos yo lo escribo en un insulto y te digo todo lo que te quiero decir y después lo borro de verdad es que lo enviaste exacto pues yo es amenazar en el momento y pues por lo menos si está el equipo y amenazo que voy a hacer a todo el mundo esto y esto sí sí pues cuando los vea le dice está bien sí y después ratito yo sé que no es lo correcto yo no puedo guiar ¿entiendes? yo no puedo guiar pero nada aceptaste que un equipo maneje conduzca ese carro claro no y yo me tengo que dedicar a crear a escribir exacto y yo soy una persona que que me cargo mucho ¿me entiendes? como yo soy muy emocional yo me cargo rápido rápido me cargo rápido rápido y me cargo y y si estoy cargado de esa manera es que voy a funcionar cargado o sea no puedo disimular si estoy cargado si estoy en estrés o sea se me hace muy difícil disimular so tengo que delegar todo lo tengo que delegar lo tengo que delegar porque porque si paso un si tengo una entrevista importante y paso un coraje de camino se jodió la entrevista mira y no y no me importa la entrevista y que va a pasar que yo me hice que si no y digo 40 disparates yo me hice que ando por youtube última hora de la entrevista yo mañana por youtube y ya y que paso ¿entiendes? entonces empiezo yo mismo a sacar mi resume y a justificar que como soy capaz de hacer que sin cojones me tiene de verdad ¿me entiendes? son cosas que están incorrectas al final del día pero las personas que tienes ahora sientes que te centran que como tú dices no puedo guiar pues tienes un chofer claro voy adelante o voy atrás durmiendo lo que sea pero estoy aquí en la nave me la están piloteando claro pero tú eres una gran estrella sientes donde estás ahora que quizás puedes pasar un coraje de esos que a ti te da pero esa persona te centra te dice no espérate es por aquí es por acá sí y por eso y por eso yo mismo fui quien me moví a buscar el equipo pero tú te tienes que dejar llevar no y eso es otra de las cosas también yo cuando uno te encojonado no importa nada yo no tengo problema con ir de la manera mira yo no tengo problema con levantarme a las 6 yo paso trabajo levantándome que por favor que me arrastren de la cama y me arrastren hasta el carro y por ahí para abajo pero cuando se me abran los ojos voy a hacer la entrevista o sea no tengo problema con hacerla con tirarme 900 fotos yo no tengo problema yo le pedí a Dios la bendición yo no puedo ser tan irresponsable ¿me entiendes? de convertirme en peor persona cuando recibo la bendición so no yo estoy ready para eso pero pero yo no o sea yo tengo que delegarlo todo Kendo yo quiero finalizar esta entrevista tú mirando la cámara y enviándole un mensaje a todos los confinados que compartieron contigo en la cárcel que en uno de los de uno de los podcast que tú y yo hicimos eh bien emotivo va y de vuelta el podcast eh tú me dijiste cuando venga a mí a mí en alguna ocasión eh vamos a juntarnos para hacerle un tema a todos esos confinados que yo creo que existen pocas piezas musicales en el universo dirigido a todas esas personas que pasan navidades sin su familia a esas personas que pasan cumpleaños sin su familia claro a todas esas personas que sufren día a día detrás de una celda y tú eres un sobreviviente de ese de esa de ese sistema yo creo que tú me iré a la cámara y tú le envíes un mensaje a todos los confinados que son parte de tu vida que se convirtieron en familia tuya durante todo tu proceso claro mira eh una de las cosas que me funcionó a mí muchísimo eh gracias a Dios sé varios versículos bíblicos que también me han ayudado mucho y uno de ellos es que eh a nadie a nadie de los que lucha le gusta ser ser derribado o sea ser vencido a nadie a quien le gusta ser vencido hay un versículo bíblico donde tú le dices a Dios que que y se le pide a Dios a sí mismo en la oración mis enemigos se están burlando de mí y yo necesito que me dé fuerza para que mis enemigos no se burlen de mí ¿entiendes? y cuando uno está preso eso es algo que va porque el enemigo el enemigo de abajo de una forma u otra te hace ver enemigos que no existen más los que existen ¿entiendes? entonces la misma estructura se vuelve enemiga de ti ¿entiendes? el policía que viene a hacer el conteo la comida que no sirve el familiar que no te puso dinero la comisaria que quizás es el de al lado tú piensas que porque tú fuiste más valiente mereces tener la misma comida que tiene el de al lado más sin embargo no hiciste tu diligencia y esta semana no vas a tener comida en la comisaria todo se resume a que a que es de un solo lado donde uno de donde uno saca la fuerza y es en Dios o sea no hay nada por hacer la gente piensa que cuando los problemas la prisión te rompen te quiebran y estás de rodillas y piensan que que no queda nada porque ya estás de rodillas y estás y estás perdido Dios deja claro que que esa es la forma de batalla del humano más fuerte de rodillas entiende y hay que darle durísimo estar preso en navidades es fuerte y no hay otras palabras que decir el sufrimiento está ahí se tiene que consumir los errores pasan pero Dios hizo un día detrás del otro entiende y hay personas y es divariable también el consejo porque hay personas que no tienen fecha de salida tú tuviste algún encuentro con has tenido algún encuentro con Dios te has sentido así pues que te digo me he sentido que me he sacado de muchos boquetes y siempre que voy cuesta abajo digo y ahí voy de nuevo y sé que no cumplí la otra vez pero aquí voy de nuevo pero no falla ni una y vuelve y me da otra y vuelve y me da otra bueno esta vez yo no sabía ni cómo comenzar yo decía ahora yo salgo de la prisión y qué yo voy a hacer yo tengo que comprar un carro qué puerta es la que voy a ir a tocar hay un montón de estrellas nuevas cómo voy a con qué canción qué colaboración es la que voy a hacer nuevo en esos días Dari Yankee llamó a mi esposa le dijo mira cuando Kendo llame le dice que me llame hablé con Yankee por teléfono a la par y me dijo la primera colaboración la vas a hacer conmigo y yo de verdad Dari sí la primera colaboración la vas a hacer conmigo y lo cumplió le salió en don don en don don eso yo creo que fue el resultado de la oración de hace en dos noches cuando dije no tengo dirección si no me das dirección me voy a autodestruir y ahí llegó por teléfono por la pared wow él siempre está pendiente de nosotros muy atento a ti y yo sé que tú lo sabes el versículo lo tiene cuál es mis enemigos exacto poderosísima esa palabra y y el enemigo piensa que porque estás haciendo las cosas mal no puedes orar porque ahora estás sucio porque estás mal estás preso en las paredes no hay señal lo que no tiene señal es el teléfono te van a oír es una mentira ¿me entiendes? te van a oír y yo salí y coroné ¿me entiendes? yo salí y coroné humildemente y yo soy millonario llegaste en algún momento y fue de parte de papá Dios llegaste en algún momento o sea llegaste a pensar en quitarte la vida como muchos confinados pero uno piensa de todo uno piensa de todo o sea no es solamente quitarse la vida a uno porque si se dijera que es que uno se tacha a uno mismo y se acabó sino la capacidad que uno tiene de coraja dentro de uno para pensar salir y hacerle daño a tantas personas que realmente merecen que tú le hagas daño por tu fracaso porque fuiste irresponsable porque te pudiste haber esforzado más porque tú no pusiste las personas adecuadas al frente ¿me entiendes? o simplemente porque no puedes resistir porque cuando tú le dices al mundo que tú eres un duro y que tú estás ready para la batalla tú tienes que saber que van a venir las pruebas ¿me entiendes? que no es chiste tú le dices al mundo que tú eres lindo y Dios te va a parar los de queendo a ver si es verdad ¿me entiendes? hay que estar listo Kendo nosotros estamos bien contentos el que tú hayas accedido tan pronto hablamos con tu equipo de trabajo y le dijimos oye queremos a Kendo nuestro podcast estamos apoderándonos de Miami Bulbu y yo por primera vez unimos ambas plataformas y tú de una dijiste cuenten conmigo vamos para encima y ahora sí es un hecho estuviste con nosotros documentando muchas cosas de tu vida documentando con lo que vienes con las propuestas musicales y no enorgullecemos que estés tan centrado como lo estás en este momento de tu carrera claro no gracias a ustedes ¿verdad? lo que que les digo a ustedes a mis fanáticos lo que la versión que van a ver de Kendo Kaponi la trabajé con mucho amor con mucho sacrificio este voy voy a voy a pelear duro o sea voy a pelear duro y es como les digo tanto a mis fanáticos como a ustedes no creo que valga la pena esforzarse por el número uno cuando el tercero el cuarto el quinto y el sexto viven muy bien y quizás tienen la tranquilidad de que no tienen el número uno por no perder su posición la van a negociar claro pero si el número uno se envuelve también le damos de baja sí Kendo tienes mi respeto y mi admiración de verdad papi Dios te bendiga y que sigas brillando y triunfes y llegues a donde quieres llegar Kendo y recuerden que este podcast es traído por AMB Entertainment una compañía que le está dando oportunidad a los talentos nuevos una compañía que está creyendo los talentos nuevos así que lo consiguen en las redes sociales como AMB Entertainment compañía que está puesta para desarrollar artista y también otra compañía que está puesta para desarrollar artista es Hit Master Music está bien puesto para desarrollar todos esos talentos así que se comunican con ellos vía DM lo siguen en las redes sociales Hit Master Music estamos baqueados y tú también puedes estar lo Inner Cat Music también ayuda a la distribución de tus temas donde tú quieres llegar yo creo que todo artista se esfuerza con sus temas y sus videos y quiere llegar donde tiene que llegar Inner Cat Music es el carril que debes tomar y también estamos bien conectados con T-Mobile Puerto Rico así que thank you durísimo Kendo Kaponi Kendo Kaponi WOOOOO Kendo Kaponi Kendo Kaponi Kendo Kaponi